Bienvenidos a un nuevo video, recuerda darle like y suscribirte al canal activando todas las campanitas de notificaciones para que siempre estés super informado. En esta ocasión una triste noticia acaba de conmocionar a muchas personas puesto que ha fallecido Daniela Rodríguez, es participante de Enamorándonos a sus 29 años de edad. Desde la cuenta oficial de Instagram el show Enamorándonos dio a conocer el fallecimiento de Daniela a los 29 años de edad este jueves 26 de agosto. La partida de la mexicana ha sido muy sorpresiva puesto que se da a conocer pocas horas después de que ella apareció en un breve clic que colgó en sus historias de Instagram en donde lucía con mascarilla y sin cabello en lo que aparentaba ser la sala de espera de un hospital junto a su marido. La noticia ha entristecido a muchísimos internautas quienes la recuerdan como una gran luchadora del amor dedicada a ser agentes de seguros puesto que llegó a la primera temporada del show de Unimax con la firme intención de encontrar a un hombre con el cual pudiera compartir sus momentos y efectivamente así lo hizo. Que en paz descanse y muchísima fuerza para todos sus familiares una muy muy triste noticia.